Si hay algo que a los seres humanos nos pone especialmente nerviosos, mi curiosita, eso es no saber. Incertidumbre, vamos a llamarlo. A mí concretamente la incertidumbre es una de las cosas que peor llevo, en serio. Es que me da una ansiedad, o sea, yo el hecho de no saber qué va a pasar o qué está pasando o qué pasó, es que no sé cómo decirte, yo necesito en todo momento tener controlada la situación. Soy una persona realmente, sí, sí, que me gusta tenerlo todo bajo control, soy bastante cuadriculada, no sé si te pasa lo mismo. Así que no me quiero ni imaginar cómo se sintió Japón durante el año 1985, cuando comenzó una oleada de fallecimientos que en realidad no tenían ningún tipo de conexión los unos con los otros. Se extendieron a través de diferentes ciudades y las autoridades en verdad no sabían hacia dónde mirar porque no existía ningún tipo de nexo entre los casos, salvo los instrumentos con los que se estaban llevando a cabo estos crímenes. El resultado de este caso es nulo porque en verdad nunca llegó a resolverse, nunca se supo quién fue el culpable o la culpable, pero desgraciadamente hubo 20 personas sin vida y otras tantas secuelas bastante graves. Pero esto no acaba aquí porque la forma en la que se cometieron estas fechorías fue tan inteligente que salieron varios imitadores y ellos pusieron en peligro a muchas más personas que estas 20 que te acabo de nombrar. Creo que suficiente spoiler te he hecho del caso, pero déjame añadirte solamente algo antes de que comencemos. Y es que jamás en tu vida has escuchado un caso como este. Y curiosita, es que este tipo de cosas solamente pueden ocurrir en un lugar en el mundo, Japón. ¿Qué tal mis curiositos sin censura? Os traigo unos casos esta semana que de verdad a mí me tienen loca. Qué ganas de que los veáis. Le podría haber puesto perfectamente al título de este vídeo un golpe de mala suerte. Porque esa fue precisamente la razón por la que 12 personas perdieron la vida en Japón. Y no existía una razón detrás de ello. Es decir, estas personas no terminaron falleciendo por algo en concreto que ellas hubieran hecho. Fue simple y llanamente eso. Mala suerte. De hecho, quien decidió acabar con ellos realmente no tenía nada en su contra. Fue simplemente estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado. ¿Y qué rabia tiene que dar eso? No me digas que no. Te voy a presentar el ingrediente secreto de este caso. El paracuat. Apuesto a que en ningún momento habías escuchado esta palabra, ¿verdad? Y no tienes ni la más mínima idea de lo que te estoy hablando. Pues el paracuat es un líquido. Concretamente es un químico tóxico que se usa en las granjas para destruir cultivos y acabar con la maleza. Es tan 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 peligroso este químico que en algunos países se ha prohibido 100% su venta. En Estados Unidos solo pueden comprarlo quienes tienen una licencia comercial. Sin embargo, en Japón lo puede comprar cualquier persona que tenga la mayoría de edad, es decir, más de 18 años, y siempre que presente una tarjeta de identificación con su nombre y su dirección. Porque esto tiene que quedar anotado cuando el vendedor entrega esos productos al comprador. ¿Por qué te cuento esto ahora, mi curiosita? Pues permíteme continuar porque enseguida lo vas a entender. Vas a decir, coño, y esto del paracuat ahora, nena, me estás cortando el rollo, ¿no? Es importante que lo sepas ya en este momento del vídeo para que podamos seguir avanzando en la historia. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es el objeto más común en Japón? Piensa un poquito. Las vending machine, mi curiosita. Las máquinas expendedoras son un objeto clave en Japón. Existen más de 5 millones de vending machine repartidas por todo el país. Venden de todo lo que te puedas llegar a imaginar. Pero cuando digo de todo es hasta lo que ni siquiera podrías llegar a vislumbrar en tu mente, hasta tus sueños más perversos. Bebidas, comida, ropa, tabaco, alcohol, helados, frutas, verduras, pescados vivos. Incluso un día llegué a ver una vending machine que tenía dentro cachorritos de gatito y de perrito. Y por cierto, casi me da un pasmo cuando vi aquello. Pero no, en realidad, mi curiosita. Solo te he nombrado las más comunes. Pero verdaderamente existe de todo dentro de esas maquinitas. Y por cierto, puedes encontrarlas en los lugares más inhóspitos. No es necesario que te vayas hasta las grandes ciudades o los sitios más concurridos para encontrar las vending machine. Porque han llegado incluso a los bosques, a las montañas, a los templos y a los arrozales. Y es que para los japoneses esto es algo básico en su día a día. Es que prácticamente no entran en las tiendas, lo consumen todo de las vending machines. Así que a esa persona malvada que todavía no le hemos podido poner rostro, a esa persona que se le ocurrió sembrar el pánico en Japón en 1985, pues no le pudo venir mejor otra cosa que las propias vending machines para llevar a cabo su malévolo plan. Existen dos razones por las que esta malvada persona tuvo mucho más sencillo poder ejecutar su plan. En primer lugar, porque en Japón se estila muchísimo una cosa que te va a parecer bastante rara, ya verás. Cuando la gente va a una vending machine a comprar una bebida, generalmente suelen meter una segunda moneda, pero no presionan el botón. Y así cuando viene otra persona detrás, pues en vez de caerle solo la bebida que ha comprado, le caen dos. Es decir, la que le dio gratis el anterior cliente más la suya. Esto es una costumbre entre ellos, es como un acto de generosidad o un acto de buena fe para con los demás, para con los desconocidos. En segundo lugar, justo en el año 1985 existía una empresa de bebidas que se llamaba Oronamin C y había lanzado una campaña para promocionar esta nueva bebida y estaba ofreciéndola en las vending machine con una promoción del 2x1. Así que estos dos actos que te acabo de contar fueron el caldo de cultivo perfecto para que este personaje malvado pudiera llevar a cabo su terrorífico plan. Porque se puso todo el mundo que la gente no quería ni salir de casa. El envenenador tomó varias botellas de Oronamin C, también de otra bebida energética llamada Real Gold y también de Coca-Cola. Y agregó en todas ellas el Paracuat. Pero lo hizo de una manera aleatoria. Es decir, que te podía tocar o te podía no tocar. Como estás pudiendo ver, sí, lo que te he dicho justo al comienzo de este vídeo. Pura buena suerte o pura mala suerte. Fue colocando las botellas manipuladas en la parte superior de las vending machine. Es decir, como si tú hubieras sacado dos botellas y una la hubieras dejado para el próximo cliente. Otras las colocaba dentro de la ranura de la vending machine. Para que cuando una persona sacara una bebida pensara que en realidad habían caído dos cuando no era así. Esa ya estaba allí puesta. La gente que pedía concretamente las botellas de Oronamin C y se encontraban dos en la ranura de la vending machine. Pues obviamente decían, oh, wow, qué buena promoción. Cuando empezaron a llegar los pacientes al hospital, realmente nadie dio parte a las autoridades porque no pensaron que tuviera nada en común. Sin embargo, cuando aparecieron tres pruebas de paracuat en tres víctimas diferentes, entonces fue cuando, sí, Japón entró en una alerta máxima. Es importante que sepas que el paracuat una vez ingerido es letal, curiosita. O sea, no te libra ni la madre superiora. Daña el cuerpo como mucho en semanas, pero generalmente suele hacer efecto en unos pocos días y a veces incluso en horas. Todo depende de la persona, de su complexión, de su peso, de su edad, de su estatura. Es decir, depende de cómo pille el cuerpo de cada uno. Pero nunca, nunca, nunca hay vuelta atrás. Una vez que el paracuat entra en el cuerpo y ya sea poca cantidad o mucha cantidad, estás jodido, nena. La toxina llega hasta los riñones, donde hace que a través de la sangre circule por todo el cuerpo y se va hasta todos los órganos. Pero especialmente afecta en los pulmones, donde el sistema respiratorio se ve absolutamente dañado y se llenan los pulmones de líquido y no puedes respirar. Fueron 12 las personas que perdieron su vida por la ingesta directa de estas bebidas mezcladas con el paracuat. Pero luego, curiosita, llegaron más daños colaterales. Ahora te voy a contar cómo, para que veas lo poderoso que es el efecto domino. Primero déjame decirte cómo se repartieron las pérdidas humanas a lo largo de 1985. Tuvimos la primera el 30 de abril, luego consecutivamente el 11 de septiembre, el 12 de septiembre, 19 de septiembre, 20 de septiembre, 23 de septiembre, 5 de octubre, 21 de octubre, 28 de octubre, 7 de noviembre, 17 de noviembre. Y siendo el mayor de todos, un hombre de 69 años y el más joven, un chico de 22. Con todos estos datos sobre la mesa, las autoridades tenían suficiente como para alertar a todo el país. Y claro, los dueños de las vending machine no querían quedarse de brazos cruzados y también comenzaron a colocar carteles advirtiendo de lo que estaba sucediendo en sus máquinas. Les dijeron a los clientes que no tomaran absolutamente nada que no hubieran sacado ellos por sí mismos. Es decir, que no consumieran nada que no hubiera caído en ese mismo momento de dentro de la vending machine. O para evitar males mayores, que directamente no usaran las máquinas expendedoras hasta que se supiera que es lo que estaba pasando o hasta que se agarrara al culpable. En caso de que la gente se pusiera muy tonta y quisiera seguir consumiendo los productos, porque ya sabéis que hay gente que, pues pase lo que pase, no tienen miedo. Pues les aconsejaron que revisaran correctamente que las botellas estuvieran bien selladas y que no habían sido manipuladas. Pero de igual forma, a pesar de todas las advertencias, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, igualmente una muchacha de secundaria encontró una botella de Coca-Cola en la ranura de la vending machine a donde fue a comprar y se la bebió. Y exhaló su último aliento una semana después en el hospital. Es que la gente no se hace ni puñetero caso. No sé qué pasa. Hay gente que es que ni aunque le pongas la prueba delante de su puñetera cara te van a creer. Es así. Comenzaron a hacerse miles de anuncios en los medios de comunicación. Era un bombardeo lo que había en la televisión, en la radio. Había señales de advertencia por todo el país. El boca a boca también jugó un importante papel y los informes policiales. Y así consiguieron, de una vez por todas, que la gente fuera más cautelosa con todo el asunto de las máquinas expendedoras, con todos los productos que se compraban allí. Fue precisamente en esta época cuando comenzaron a nacer los imitadores del envenenador de las vending machine. Y es por eso tan complicado hoy en día saber exactamente qué fallecimientos son los que se le pueden achacar al envenenador y cuáles son pertenecientes a los imitadores. Por ejemplo, te cuento el caso de un hombre de 48 años que puso paracuat en su propia bebida porque decía que estaba harto de su vida. Luego, una mujer de 34 años trató de que todos sus compañeros de la oficina bebieran café con paracuat porque había malversado fondos de la empresa y no quería que la pillaran. Varias personas sugestionadas, porque esto pasa muchísimo también, hicieron varias llamadas a las autoridades diciendo que sus bebidas sabían muy raras cuando en realidad no tenían nada. Se comprobó después de varios informes toxicológicos. Pero ya sabes, tú le dices a la gente, mi perro tiene pulgas y de repente todo el mundo le empieza a picar el cuerpo, ¿no? Luego existió también el caso de un pobrecito alumno de secundaria que puso insecticida, que no paracuat, porque si no, no lo hubiera contado, en su bebida para ver qué sucedía y se la bebió. Cuando se sintió mal y acudió al hospital, le dijo a las autoridades que fueron a visitarlo para tomarle testimonio, que en realidad no era paracuat, que era un insecticida que había encontrado por su casa y que lo había hecho para ver si sus compañeros de escuela sentían pena por él y lo iban a visitar al hospital. Pobrecito. Pero otro chico de secundaria sí que añadió verdadero paracuat a su bebida porque quería ver qué se sentía cuando lo ingería. Y mejor ni te digo qué fue lo que sintió, ¿verdad? Porque ya todos lo sabemos. Luego también un dueño de un restaurante añadió paracuat a varias botellas de Coca-Cola porque tenía algunos clientes que le caían muy mal y se los quería quitar de en medio. Afortunadamente fue arrestado a tiempo antes de que tuviéramos que lamentar más pérdidas humanas. A día de hoy mi curiosita, lamentablemente, como pasa con todo, porque el tiempo todo lo cura, tanto lo bueno como lo malo, pues el caso se ha ido olvidando poquito a poco. No se conocen culpables porque no existen testigos, porque no había cámaras de circuito cerrado en las áreas apartadas de Japón donde se sucedieron estas ingestas de bebidas. Porque no te vas a pensar que el tipo o la tipa que llevó a cabo estos envenenamientos lo hizo en lugares muy concurridos. Él sabía bien dónde tenía que ir para que nadie lo pillara. Y no se encontraron tampoco ningunas huellas dactilares ni en las botellas ni en las vending machines, es decir, no había absolutamente nada. Todas las víctimas directas del paracuat, del envenenador original, fueron hombres. ¿Y esto por qué es así? Pues porque en verdad las mujeres eran mucho más propensas, o somos, mejor dicho, mucho más propensas a notar, cuando una botella ha perdido el sellado. Nosotras nos fijamos mucho más en esas cosas y además somos un poquito más escrupulosas con el asunto de tomarnos algo que sabemos que puede haber estado en manos de otra persona. Sin embargo, los tipos ya sabéis cómo son. ¡Ah! ¡Qué bada! Yo me lo bebo. Sí, es gratis. De forma misteriosa, en el mismo año 1985 pararon todos los reportes de bebidas envenenadas con el paracuat. ¿Por qué fue esto? Pues no se sabe la razón exacta, pero sí que puede ser porque la empresa que fabricaba los Oronamins rediseñó el tapón de las botellas de sus refrescos y lo hizo mucho más complicado de manipular sin que se notara. Entonces puede ser que la cosa viniera por ahí. Aún así, ¡ojo! Porque en el año 2019, es decir, solamente hace dos añitos, se encontró una botella de cerveza, una lata mejor dicho, en la ranura de una vending machine en Akita. Y cuando dieron reporte de que había una lata ahí, porque a la gente no se la había olvidado, y de que estaba ahí antes de que la persona metiera la moneda y cayera su propio producto, fueron las autoridades a recogerla, la revisaron y adivinas qué. Había paracuat en esa lata de cerveza. Me pregunto de qué manera se puede manipular una lata de cerveza, porque esto ya es muchísimo más complicado. No se trata de una botella con tapón, que tú le echas lo que sea, la vuelvas a cerrar y nadie nota nada. Pero una lata de cerveza, una vez que tú le rompes el click ese que tiene, ¿cómo haces? ¿Vuelve el envenenador a la carga, curiosita, o se trató solo de un imitador que quería volver a tratar de sembrar el pánico? Desde luego, si hay una valiosa lección que podemos aprender de este caso, es que sin duda no consumas absolutamente nada que no hayas comprado tú mismo. Y esto se me recuerda bastante... No es lo mismo, ¿vale? Pero se asemeja un poquito a lo que pasa cuando tú, por ejemplo, estás en un pub, en un bar o lo que sea. Alguien te invita a comprarte una bebida y te la trae y muy probablemente esa bebida traiga algo que no vas a querer beber. O cuando le prestas tu vaso a alguien para que te lo sujete, tampoco hagas eso porque probablemente te la líe. Ha habido muchísimos casos de chicas que han salido muy mal paradas precisamente por eso. Así que, por favor, tened muchísimo cuidado. ¿Qué te parece este caso, mi curiosita? ¿Crees que tú hubieras caído en este tipo de trampa? ¿Eres de las que se fija muy mucho en todo lo que cae en tus manos? Porque yo es que tengo que inspeccionar hasta con lupa lo que sea que me voy a llevar a la boca. De verdad que para eso soy asquerosísima. Déjame saber tus opiniones abajo en los comentarios. Espero que hayas disfrutado el caso de hoy tantísimo como lo he hecho yo contándotelo. Si no quieres perderte el de mañana, activa la campanita de notificaciones y suscríbete a Curioseando, sin censura. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Chao!